Y voy a estar haciendo review de algunas de las cositas de la colección de Kimberly Loaiza Esto es una blusita sin más, no tiene nada al otro mundo, esta ropita Yo no esperé que esto llegara así, la verdad, ¿en serio? ¿Era esto lo que yo pedí? Hola y mecenitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal Hoy tenemos un jolecito de Shein, aprovechando que hay nuevas ofertas Que es Black Friday y todas estas cositas, vengo yo aquí a mostrarles Que tenemos un código nuevo que es S mayúscula, 75K mayúscula y una X minúscula Aquí va a estar apareciendo en pantalla por si acaso Este es un nuevo código que tenemos para Black Friday, para Cyber Monday Para todas estas fechas de súper descuentos Creo que ahora es el momento más bueno para comprar cositas en Shein Porque ahora es cuando las cosas están más, más baratas, más baratas de lo normal O sea, de lo normal También el día de hoy voy a estar haciendo review de algunas de las cositas de la colección de Kimberly Loaiza Que me llegaron Les voy a decir qué opino de su ropa, de la calidad, de la colección Aquí vamos a decir la verdad, o sea, aquí la verdad verdadera Recuerden también que todos los enlaces van a estar en la cajita de descripción Todo, 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 toda la información va a estar ahí para que no se pierdan de nada Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar Bueno, comencemos por esta preciosura de aquí Miren estos tenis, qué lindos están, familia Ya me los puse para una foto, nada más, pero bueno Miren qué bonitos están Son negritos, aquí dice Fashion Tiene estas como letritas aquí Me parecen súper, súper lindos Están hermosos, espectaculares La calidad está súper, súper buena Son así, ay, están muy lindos Aquí tienen como unas cositas para doros O sea, es de donde metes los cordones, pero es como así con plastiquito como para adornarlo Me parece súper lindo Esto de aquí se me hace cool Es un toque como diferente, no sé Está súper lindo Me gusta muchísimo Y a pesar de que tienen tantas cosas Y uh, son súper básicos, negros desde toda la vida Me encantó Esta familia va a hacer un haul cortico Porque tengo que subirles como muchos videítos Entonces no quiero que los hauls sean tan largos Así de ropa Más bien les estoy mostrando como cositas Para dejarles saber lo de los descuentos y todo eso Y que no se van a ir a dar una información y ya Sino que entre información y información Les voy enseñando ropita En este pantaloncito de aquí Fue lo otro que me llevo Bueno, no es un pantaloncito Es como un pant Así de telita No es de mezclilla ni nada Está súper lindo Miren qué bonito Esto es como, no sé Es de esta tela que suena A ver ¿Ven? ¿Qué es esta tela que suena? Yo definiendo telas Es de la tela que suena, no sé Que alguien me diga en los comentarios Si sabe cómo se llama esta tela Es como la que parece un nailito Como impermeable, qué sé yo Y esta es súper linda Tiene un bolsillito aquí Como podemos apreciar Tiene su bolsillito Es negrito completo Pero aquí tiene como unas franguitas Dos líneas Que está súper bonito Es así, larguito Y aquí tiene como su puñito Así que te lo agarra Súper bonito Otro que me pedí fue Este topsito de aquí Miren qué lindo Grisecito, cortico Y viene con su partecita de abajo Esto es un conjunto Que está demasiado hermoso Y de una calidad Como ahora viene el inviernito Yo ya me estoy pidiendo cosas Así como que gorditas Está súper buena calidad Me encanta lo de las letras aquí Porque es todo grisecito Sin nada Pero lo de las letras Le da como el toque Tiene sus bolsillitos aquí También es un puñito así En la punta Una tela muy buena Shein Siento que Desde que yo colaboro con ellos Tiene una calidad muy buena Pero anteriormente Era buena Pero no tanto como ahora Entonces me gusta ver Como la evolución de todo eso Unos tenis bien cool Perfecto Algunas botitas Uh, botitas Se ve súper lindo también Y vamos a pasar A lo que ustedes quieren ver Que es ropita De la colección de King La verdad es que No van a ser muchas cosas Porque todavía no me ha llegado Todo lo que me tiene que llegar Entonces En otro video Les voy a hacer como Digamos la segunda parte De mi dando mi reseña De la ropita de King Pero bueno Empezar con el guito Y es esta blusita de King Bueno es un topcito más bien Está muy muy bonito Miren qué lindo está Es amarillito Aquí está la etiqueta Me parece un Como un detalle A la colaboración Muy bonito De que Shein Haya hecho sus propias etiquetas Con Bueno Con la colección de King Dice KL Por Shein Está súper súper bonito La calidad es muy buena La tela también es muy muy buena El color está súper lindo El moñito este de aquí Le da como el toque Porque es una Es una blusita sencillita Sin nada así Muy de eso Pero esta cosita Le da como Me parece súper lindo Muy combinable Muy bonito Entonces me encantó Ok vamos con esto de aquí Cuando yo me pedí Esto de Kimberly Loaiza Dije esto es una blusita Sin más No tiene nada Al otro mundo Esta ropita Pero cuando me llegó Me sorprendí demasiado Yo no esperé Que esto llegara así La verdad La verdad es que cuando lo vi Fue choco Porque dije ¿En serio era esto Lo que yo pedí? Y es esta blusita De aquí familia Esto en la página Se veía bonito Pero cuando llegó Yo O sea Me enloquecí Porque está más lindo Todavía que como se ve En la página O sea La foto en la página No le hace justicia Está mucho 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 más lindo En persona Está bello Miren el brillito este Eso sí Te llenas de brillos Por todas partes Pero lo vale O sea Miren que hermoso Lo amo Este topcito Yo lo amé Intensamente Como pueden ver También es de la colección De King Y de Shein Pero sí La experiencia de pedir esto Fue toda una sorpresa Porque no pensé Que iba a llegar a Ciudad Es que en la página Literal No tiene nada que ver Yo lo pedí Por no sé Por probar una de las cosas Y tal Pero cuando llegó Fue como Yes Qué bueno que pedí esto Porque está súper súper lindo Está súper combinable Esto por supuesto Tiene que ser para de noche Porque a dónde vas a ir Con tanto brillo Mi amor Bueno A donde tú quieras Tú Vete a triunfar No pasa nada Y bueno Sí familia Esas fueron algunas De las cositas Que estuve pidiendo Esperen pronto La segunda parte Ya con más cosas De la colección De King Perdón Yo sí De la colaboración Bueno sí Por lo que ya vi La ropa es de muy buena calidad Pero tengo que juzgar Las próximas que vienen Así que si no se quieren Perder ese video Suscríbanse Para que no se lo pierdan Recuerden que tenemos Código en Chain Se los voy a dejar En la descripción Aprovechen ahora Que están de descuentos Por todas partes Para que vayan comprando Sus regalitos de Navidad O cositas para ustedes Lo que quieran Ahora es el momento Familia En verdad Si quieren comprar La colección de King También usen mi código Para que lo tengan más barato Y así Si te gustó este video Por favor no te olvides De darme un like Para que yo sepa Que me encantó Y hacer muchos más También suscríbete Por aquí abajito Si eres nuevo Si llegaste por aquí Por casualidades de la vida Por favor quédate Que yo te voy a dar mucho amor Y sígueme en mi Instagram Que es Yansi.ar En Siria Por aquí abajo Lo vas a estar viendo Y por último Pero no menos importante Por favor no te olvides De prender la campanita De notificaciones Para que cada vez que yo suba Un videito nuevo Y tu te avise así de rápido Y no te pierdas de ninguno Los amo muchita Y les mando un besito Bye Altyazı M.K. Gracias.